Señor Ministro del Interior, señores dirigentes y responsables de la SUCAME, queridos compatriotas, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Esta tarde me dirijo desde la SUCAME a todo el país para presentar estos resultados producto de una lucha constante contra los flagelos que abaten la tranquilidad del pueblo peruano. ¿Cuántas vidas deben estas armas que tenemos al frente? ¿Cuántos asaltos? ¿Cuántos asesinatos? Hoy, como producto de un esfuerzo de nuestra Policía Nacional, tenemos al frente revólveres, municiones, pistolas, escopetas, carabinas. Con la última cifra dada en esta tarde, es un aproximado de mil armamentos, de mil armas que estaban en manos de la delincuencia. Y por eso, debo decirles que esta lucha para combatir la delincuencia, que no solamente depende del gobierno, sino depende del esfuerzo mancomunado de todas las autoridades, de los vecinos, de las autoridades, en los tres niveles de gobierno, es importante hacerlo, no solamente en Lima, sino hacerlo en las grandes ciudades también del país, como Trujillo, Cusco, Arequipa, Chiclayo, Pucalpa, y en las grandes ciudades como Piura. En ese entender, quisiera felicitar al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por estos resultados concretos. Eso significa que nuestra Policía Nacional, a excepción de algunos individuos, que también, así como en todo espacio, existen malos elementos que hacen quedar mal a la institución, integrándolos a ellos, tenemos que seguir combatiéndolos. Muchas de estas armas han sido utilizadas en actos delictivos, y hoy ya no volverán a ser usadas para estos fines. No podemos permitir que estas armas de fuego, registradas legalmente, caigan en manos de los delincuentes y sean parte del mercado negro. La SUCAME tiene proyectado recuperar unas 20.000 armas de fuego en este año, con la finalidad de darle tranquilidad a la población. La lucha frontal contra la delincuencia tiene que llevarse en todos los frentes. Tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para cerrar filas contra este flagelo que da tanto daño hacia nuestra sociedad. Esta situación merece una respuesta más clara y decidida por parte de las autoridades y el Estado en su conjunto. Por ello estamos acá para respaldar a la SUCAME y a la Policía Nacional del Perú en la lucha diaria contra el crimen. Los peruanos queremos vivir en paz, los peruanos queremos vivir en democracia, donde se respete la institucionalidad, donde se respete el Estado de Derecho, pero empezando a respetar a la familia, empezando a respetar a las instituciones. Hoy, que estamos de vuelta a la presencialidad escolar, necesitamos colegios seguros, el barrio seguro. Que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros estudiantes, salgan de su domicilio y lleguen sanos y salvos a la institución y sanos y salvos vuelvan a su casa. Y esa es la lucha que hemos emprendido. Le exhorto, señor Ministro, a no desmayar en esta lucha. Y lo felicito a usted y a la Policía para emprender y seguir adelante en este camino. Y convoco desde estos espacios, que es un conjunto de esfuerzos que tiene resultados, también lo estamos haciendo como gobierno, para recuperar la economía del país, para darle lo que corresponde a cada uno de nuestros hermanos, como los hermanos agricultores, las amas de casa. Hoy estamos en este momento de una crisis mundial, que cueste sacrificio, por supuesto. Quien hace algo por la vida, quien intenta hacer algo por la vida, estamos propensos a equivocarnos. Quien no hacemos nada, pues tampoco se equivocará. Pero en la medida que sigamos trabajando, vamos a seguir dando todo el esfuerzo para que estos resultados tengan, que no solamente ser reconocidos por el gobierno, sino tengan que ser reconocidos por la misma comunidad. una comunidad tranquila, un pueblo tranquilo, que la tranquilidad misma, valga la redundancia, la tiene que dar el Estado mismo a través de este sector, del Ministerio del Interior. Llamo a la unidad del pueblo peruano para seguir trabajando juntos, como siempre lo decimos, por una sociedad más justa, una sociedad soberana, libre, sin miedo y sin impunidad. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema de Petro Perú? Bueno, seguimos trabajando por el Perú, fortalecido con el aporte de nuestros ministros. Hay cosas que vamos a corregir en algunos de los sectores. Hay un tema también que vamos a ver en las próximas horas sobre el caso de Petro Perú. Nos preocupa las demandas en el caso de transportes, el tema de los combustibles. ¿No pensamos que se ha ido a la zona a conversar con él? En la mañana de hoy, sí, ya hay un área que corresponde a la PCM. Nuestro premier está dispuesto para hacer, juntamente con el sector, conducirse a la zona. y hago un llamado para que de una u otra forma pongamos esta actitud que los más perjudicados son la comunidad. Presidente, ¿cuál es su opinión respecto al requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha pedido al Estado peruano que no hay carcel? Seguimos trabajando en ese marco. Vamos a hacer mañana un esfuerzo de ir al norte del país para ver de qué manera encaminamos este tema también sobre el tema de los productos de primera necesidad. Nos van a acompañar algunos ministros y luego estamos nosotros haciendo una convocatoria a nivel nacional también a los productores. Espero que ustedes también nos acompañen en el interior del país. Y eso es lo que tenemos. Presidente, respecto al caso Alberto Fujimori, se ha comprado equipos de espionaje de una empresa israelí. ¿Eso es cierto? Bueno, desconozco. Déjeme tomar nota de eso. Voy a averiguar. ¿Se siente respecto al caso Alberto Fujimori? Se siente respecto al caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. 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 Gracias.